Al momento de la explosión, Fátima Molina se encontraba adentro del inmueble, según el reporte, la actriz resultó afortunadamente ilesa, se encuentra, eso sí, pues en estado de shock. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Bueno, pues tenemos precisamente imágenes de Fátima Molina, actriz que también fue compañera nuestra en TV Azteca y que pues ella estuvo en el lugar de la explosión. Fátima Molina habla tras quedar en shock por lo de su edificio. Este lunes se registró una explosión en un edificio de Avenida Coyoacán en la alcaldía Benito Juárez. Conforme avanzaba la noticia, se dio a conocer que la joven actriz vivía en el edificio que explotó. Poco era lo que se sabía sobre el estado de Molina, siendo la tarde de este martes que el programa Ventaneando dio a conocer unas imágenes en donde se podía observar a la actriz instantes después de lo sucedido justo a las afueras de su edificio. La de amarillo del chongo es ella. Es Fátima Molina, que afortunadamente pues a ella... Qué bueno que salió ilesa, de acuerdo. Sí, sí, no, qué susto. Siendo precisamente la noche de este martes que Fátima rompió el silencio en redes sociales. Fue a través de sus historias en Instagram que la protagonista de Te Acuerdas de Mí agradeció las muestras de cariño que desde el incidente le han hecho llegar, puntualizando cómo se encuentra tras el susto. Gracias a todas las personas que preguntan cómo estoy y desean que esté bien. Físicamente estoy muy bien, lamentando mucho todo lo ocurrido y dándole seguimiento a los procesos. Obvios que esto genera son momentos muy vulnerables para todos los involucrados y sé que muchos así lo comprenden. Gracias por su interés y tantas muestras de cariño. Minutos antes de que diera sus primeras declaraciones, trascendieron imágenes de la actriz en los alrededores de la colonia Acacias, lugar al que acudió para recuperar algunos objetos y su automóvil, que había quedado resguardado por los trabajos que se realizaban en la zona del siniestro. Asimismo se viralizaron imágenes del momento exacto en que la intérprete de 35 años abandona el inmueble tras la explosión, la cual se reveló en el programa de espectáculos de Javier Poza le había dejado una fuerte crisis nerviosa a la joven. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta, pues.